porque ya va a ser por una eternidad, amén, amén, vamos a ver cuánto se alegra, amén, gloria a Dios así como que ya va bajando el sueño por ese reto, va a bajar el poder, aquella alegría, verdad, gloria cuánto se goza en estar por una eternidad, amén, gloria amén, el canto que dice el hermano es el táctico de Moisés, verdad, Apocalipsis 23 ese táctico hermano se encuentra en Apocalipsis por supuesto, verdad y eso va a ser allá que lo vamos a gastar con la eternidad, pero lo vamos a ensayar aquí esta noche gloria a Dios cuando usted hermano manda al Señor predica, está aquí practicando porque allá lo vamos a la paella, allá lo vamos a ver, no va a ver el sol que lo queme porque uno es como azúcar, alguien a tierra sí, porque viene el alba y dice, no, yo no voy a beber, me voy a beber, me voy a beber, ¿verdad? y le da otra mierda pero fíjense, ya tienen las parrandas, ¿verdad? la gente del lado de América, ¿no? debajo del agua bueno, hay gente que amanece dormido en la alcantarilla, ¿verdad? y después, bien tranquilos pero aquí en el Señor tenemos aquel temor de venir, ¿verdad? muy bien, vamos a cantar ya estamos